Tres empleados quieren acabar con sus insoportables jefes, con la ayuda de un expresidiario y un infalible plan, buscarán terminar con la agonía de soportarlos, aunque el plan no salga como ellos esperaban. Así que hoy te resumo, quiero matar a mi jefe. Cuenta la historia de tres hombres, comenzando con Nick, un buen empleado, que viene trabajando para el ascenso de vicepresidente, pero su único problema es su jefe Dave, un tipo mandón, que le importa un bleo la comodidad de sus empleados. Ahora vemos a Dale, el comprometido del grupo y joven dentista, más bien asistente, cuyo problema también es su jefa, la doctora Julia, una depravada total, que quiere acostarse con su asistente, pero él siempre la rechaza. Por último tenemos a Kurt, el conquistador del grupo, y a cambio de sus compañeros, tiene un jefe buena onda. El problema aquí es el hijo de su jefe, el cabezón Bobby, un tipo que vive resentido de la vida y de su padre. Ahora te preguntarás, ¿por qué no renuncian y cambian de trabajo? Bueno, en el caso de Nick, cuando esperaba el ansiado ascenso, su jefe se proclama como vicepresidente, causando la furia de Nick, que lo arroja por la ventana. Nada, mentira. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Solo que se cansó de esperar 8 años para el puesto, y renuncia. Pero su jefe lo amenaza, que con solo escribir una mala carta de recomendación, nadie en la industria querrá contratarlo, y que... Eres mi perra. En el caso de Kurt, el jefe que estimaba mucho, muere repentinamente, y su hijo queda a cargo, que le importa un bleo la empresa, y quiere despedir al personal con sobrepeso, O está embarazada. Y a los inválidos. Por último, Dale, no renuncia a su jefa linfómana, porque tiene un historial ofensivo, ya que un día, orinó en el parque a medianoche. Lo declararon ofensor sexual, y por ende, no puede conseguir otro trabajo como este. Los chicos reunidos en un bar, cuentan lo que les pasó, y cansados de sus trabajos, quieren poner fin y renunciar. Pero al ver a un amigo de la universidad, que no encuentra trabajo, y que anda ofreciendo favores sexuales, se arrepienten, y entre dragos, se ponen a pensar cómo sería su vida sin sus jefes, después de matarlos. Pero Dale no está de acuerdo con tocar este tema, y en su trabajo, su novia la visita, ya que su jefa le había ofrecido un tratamiento dental gratis, pero las intenciones de ella son otras, y como Dale no quiere, la amenaza con una foto hot, que tomó cuando estaba inconsciente en su primera semana de trabajo, así que Dale, con las ganas de hacerlo, le dice a sus amigos de asesinarlos, aunque ellos solo hablaban hipotéticamente, se animan, y contratan a un experto, citándolo en un hotel, pero no era lo que esperaban, porque Dale había contratado a uno que da favores sexuales. De vuelta a casa, Cole pide ayuda a su asistente del auto, Gregory, preguntándole un bar de mala muerte, y quizás pueda conseguir un matón, pero a este grupo le salen mal las cosas, y al salir, un tipo se les acerca, él es Abusamadres Jones, que ofrece sus servicios a cambio de 5 grandes, aunque dudan al inicio, los 3 redunden el dinero, al entregarle, el tipo les dice que solo iba a asesorar, pero ellos quieren que les devuelvan el dinero, así que Abusamadres Jones, le da unos consejos, como buscar información de sus jefes, y sobre todo, le dice que uno mate al jefe del otro, así no sospecharán de sus empleados, el primero en espiar su casa, es del jefe de Kurt, y esperan hasta la medianoche, para entrar y encontrar evidencias, los dos descubren que el tipo consumía mucha coca, mientras que el otro toma las cosas del tipo, y los pasa por él, y sin encontrar mucha información, se van, porque su amigo está bien drogado, pero Kurt se lleva el celular de su jefe, el otro punto, es la casa del jefe de Nick, y esta vez, los dos entran, y un gato los recibe, mientras que su amigo espera afuera, los dos no encuentran nada que puedan usar, solo una foto de la esposa del jefe, muy sexy por cierto, cuando Dale jugaba con su celular, pasaba el jefe de Nick, que le insulta por tirar basura en su calle, pero el tipo era alérgico al maní, y le da un ataque, así que Dale lo ayuda reanimándolo con su suero, los dos piensan que lo estaba matando, y salen de la casa a toda prisa, dejando caer el celular de su jefe, la esposa del tipo llega, y le agradece de salvarle la vida, pero el tío desconfía siempre de ella, que se acuesta con todo el vecindario, y no le queda otra que huir, los dos asustados, se imaginan como sería su vida en la cárcel, pero llega el otro contento de lo que pasó, les cuenta que salvó la vida de un tipo en la calle, sin saber que este tipo era su jefe, y lo dejan afuera, pero al menos tienen la información que es alérgico al maní, y los tres consiguen cosas que les podría ayudar. En la noche, se encuentran en la casa de los jefes del otro, y Kurt espía a la sexy doctora, el jefe de Mick, Dave, está paranoico, y busca evidencia de la infidelidad de su esposa, y se topa con el celular del jefe de Kurt, y parte hacia su casa, así que Dale aprovecha y meterse, y cuando iba a poner maní en el shampoo, se arrepiente de hacerlo, y le dice a su amigo que también no quiere hacerlo, pero es sorprendido por su jefe, que llega a matar al tipo disparándole varias veces, al ver la acción, le dice que se reúnan en el bar, y a toda prisa sale hacia allá, pasándose la luz roja, al llegar, Nick ya no quiere hacerlo, y Kurt le cuenta que también siente eso, después que cayera en las tentaciones de la jefa de su amigo, así que deciden llamar a la policía anónimamente, y al salir, una patrulla lo detiene, llevándolos a la comisaría, los interroga sobre el asesinato de uno de sus jefes, ya que vieron su auto salir después que fuera asesinado, cuando casi sueltan todo, Dave después de pasar horas mirando la ley y el orden, le dice como no están arrestados se pueden ir, y así lo hacen, pero antes el policía les recomienda no confiarse, pues los forenses están trabajando duro para encontrar evidencias, y Kurt recuerda las payasadas que hizo en el baño de este, molestos van a hablar con Abusa Jones, y este le da la buena idea de grabar al asesino mientras confiesa, los amigos se les ocurre preguntar como fue a prisión después de asesinar, pero él les confiesa que nunca mató a una persona, y que solo pirateaba películas en el cine, era de esperarse, los tres van a la casa del jefe, preparados para grabarlo, pero tenían una fiesta sorpresa, y de nuevo se esconden, cuando llega Dave, aunque vemos que no le gustan las sorpresas, al irse a su despacho, los tres deciden confrontarlo, pero Kurt seduce a la esposa, y cuando el jefe confesaba que mató al tipo, y que los matará a ellos, él no estaba ahí para grabar, al huir se encuentran con él, después de haber estado con la tía, y escapan hacia su casa, pero ven que la policía llegó, sospechando que encontraron ADN de Kurt y vuelven a escapar, en el camino discuten a donde escapar, y en eso le llama la jefa de Dale, que anda bien caliente, y una camioneta los golpea, es el loco Dave, los chicos intentan escapar del tipo, y se activa el asistente del auto, pero cometen la tontería, de decirle que la policía lo buscan, por asesinato, haciendo que el asistente detenga el auto, en eso el loco aprovecha y los estrella, les hace bajar del auto, y confiesa que mató al tipo, y en vez de dispararles, le echará la culpa del asesinato, disparándose en la pierna, la policía llega y arresta a los chicos, el jefe le dice que fueron ellos, pero encuentran la grabadora que ha estado funcionando todo desde la casa, y para mala suerte, se había detenido después del choque, y cuando se lo llevaban otra vez, el asistente le dice que grabó todo, evidenciando que el jefe mató al tipo, e inculpó a los tres, y cuando los atacaba, Nick lo golpea en la cara. ¿Te gustan esos pezones? Los tres no fueron a prisión, porque no hay pena por meterse un cepillo en el trasero, Nick pasó a vicepresidente, y ahora tiene otro jefe, un viejito loco, porque tenía en el maletero a un tipo por servirle el café frío, Kirk no tomó la presidencia, pero al menos no tendrá un jefe como el que tuvo, suele pasar. Por último, Dale no se le ocurrió mejor idea que hacerle una trampa a su jefa, porque cuando la doctora de nuevo iba a hacer cosas sucias con el paciente, se despierta, y era su amigo, que con 50 dólares, hacía cualquier cosa, además, tenía a un tipo que se acostumbraba a grabar éxitos de Hollywood, y Dale se desquita muy fuerte. Gracias por suscribirte a mi canal, y los comentarios de mi último video, y como siempre, si te gustó, dale like y comenta el video, gracias por ver, chau.